Quiero enviarle a toda la persona que está residiendo en Estados Unidos en Argentina de Jogo Arriba, principalmente a los que son miembros de Jogo Internacional. Muy buenas tardes, integrantes de Jogo Internacionales de Jogo Arriba. Desde aquí, desde mi oficina, la cooperativa de ahorro y prensa, que es el enfoque de Cacao Votores, les pido los consejos de los banos de Jogo Internacionales, esperando que esta Navidad, el mes, el año que viene, les haya ministro de Jogo, y a todos los jovenos que nos pertenecen a los jóvenes, todos los que aquí busquen esta ciudad, todos los peruanos. Nosotros, en relación a las actividades que nos han hecho, ¿cuál es el informe? Bien, desde aquí, desde la Cooperativa de Ahorro y Crédito y Servicios Múltiples, con ACADO, aquí desde Covativa queremos desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo, de mucha salud, de mucho éxito, de mucha prosperidad a todos los covativenses, a ustedes y a todos los presentes también, pero sobre todo a esa gente que es el mismo que es el mismo, para darle una mejor vida a sus familias y para ello, muchas felicidades y seriosas de mí. Con relación a lo que es ese gran encuentro que tendrá la gente de Joga Riven, que es Estados Unidos, ¿qué tiene que decir? Que es el problema de salud para nuestros amigos, o a JV, se abuse, ya parece que es esa gran actividad que siempre hace en los Estados Unidos, si no lo han llamado, es decir, porque la realidad no pueda venir para acá, para que el país comparte con nosotros, discútenlo, y que es lo que es de Estados Unidos, y que si no se adelantan, ya que sabemos que la educación está fácil, no está pasando en la ayuda, sino también que es un gran actividad para la humanidad para la humanidad ciudadana y sobre todo, es decirle, cómo es una felicidad para todos, para todos, junto a todos, que se recuerden que tanto los Obarribas como los Obarribas y la universidad de él, y al mismo tiempo los Obarribas es ausente. Que no pueden venir para acá, que se licita en 16, en 17, 17, 17 y ya. Esa es el encuentro, hermano, los Obarribas es ausente, que sea tú, al ser. Daniel, usted como encargado de la Junta Distrita de Jova Arriba, ya que las personas que están apareciendo en Jova Arriba, en Estados Unidos tienen un encuentro, ¿qué mensaje tiene usted que decirle a todos ellos? Les mando un mensaje especialmente a Jova Internacional y a los muchachos que siempre están preocupados porque Jova Arriba se desarrolla, que confíen, que junto a ellos nosotros lograremos muchas cosas que aquí no se han hecho y que estamos trabajando con el bienestar de todos nosotros, porque Jova Arriba es de todos y lo que se haga en cualquier periodo de gobierno es de todos y nos queda a nosotros. Cuidemos nuestro pueblo y que le pido a Dios que le dé muchas bendiciones en este y un propio año nuevo en esta Navidad. Muchas gracias. 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 Jova Arriba. Gracias. 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 Gracias.